¡Hola! ¿Cómo estás hoy? Espero que estén bien. Bueno, hoy vamos a revisar lo que vimos en la clase. Bien, ¿se acuerdan que habíamos dicho que si no veíamos al objeto o no nos dábamos cuenta qué es? Hacíamos la pregunta, ¿qué es? Muy bien. Fíjense la imagen que tengo acá. Yo no la veo, ¿eh? Pero se transparenta un poco, entonces veo que tiene orejas grandes, que tiene una cola larga. ¿Qué es? ¿Es un perro? No. ¿Es un cat? No. ¿Es un perro? Sí. ¿Qué es? Es un perro. Y si lo tuviésemos que describir, habíamos dicho que usábamos dos cosas. Usábamos colors y adjudicación. Así que podemos decir, The mouse is grey, is pink, and is it big or small? Small. So, the mouse is grey, pink, and small. En tu casa, in your house, can you see a mouse? No, I can't. I can't see a mouse. Porque si viera uno, saldría corriendo. Ok, vamos con otro animal. No lo veo. Este sí que no veo nada, ¿eh? A ver, voy a espiar un poco. Ok. ¿Es un perro? Porque veo que tiene orejas. No, no. ¿Es un perro? ¿Una vaca? Porque veo que es marrón. No, no. ¿Es un perro? Sí, es un perro. Muy bien. La pregunta es, ¿Qué es? Y la respuesta es, Es un perro. Muy bien. Y ahora, para describirlo, Podemos decir, The dog is brown, red, black, white. Muy bien. ¿Y qué más podemos decir de este dog? ¿Será un big dog o un small dog? Para mí, es un small dog. ¿Y qué más podemos decir? ¿Qué otro adjetivo podríamos usar, Además de big and small? ¿Podríamos decir cute, que es tierno? Yes. ¿Podríamos decir que es fast, que corre rápido? Yes. Very good. Y tenemos otras más que vamos a ir usando. Very good. ¿Can you see a dog in your house? ¿En la mía? No, porque no tengo. ¿Can you see a dog en tu casa, in your house? Ok. Vamos con otra. Vamos a hacer una más. What is it? Tiene orejitas. Is it a cat? Yes. It is a cat. Very good. ¿Y qué podemos decir de este cat para describirlo? It is orange, pink, white and black. Very good. Is it big or small? It is small. It is small. Very good. Is it fast? Yes, it is. Pero cuando, cuando tienen estar acostados, they are very very slow. Slow. Very good. And it is cute. Así que dijimos que it's orange, black, pink, white. También dijimos que es small and fast cuando corre. Ahora, los desafío a que elijan cualquier imagen que tengan. Yo, estas son las mías que uso en la escuela. Estas son las que me quedaron en casa. Pero si tienen una imagen en una revista, en algún libro, un dibujo, se animan a hacer un videoito súper cortito describiéndome el animal que hayan encontrado. Capaz que tienen un animal. A ver si llego a mostrarles el mío. Miren. This is my cat. His name is Pocho. Porque es como un pochoclo con caramelo. Ok. Pocho. Is a cat. Is orange. Is white. And is pink. And is very slow. Porque está tan gordito que anda muy despacito. It's very slow. Bueno, los animo y los desafío a que me manden un video cortito describiéndome si tienen alguna mascota y si no, alguna imagen que tengan. ¿Sí? Ok. Nos vemos la semana que viene. Bye, bye. Bye, bye. Bye.